¡Japa! Veracruz Agropecuario, produce orgullo. RTV Noticias, quien pues esta tarde o este día se nos adelantó, esta tarde falleció Dani, muy querido entre nosotros y bueno nos deja un gran legado y recuerdos fantásticos de las temporadas que compartimos en las coberturas especiales y en las diferentes actividades que en un trabajo de esta naturaleza nos toca realizar. Así que para Dani hasta el cielo va nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por todo lo compartido y para su familia y sus familiares y amigos pues un abrazo entrañable y para todos ellos esperamos pronta resignación. Hoy va para ellos este programa de Veracruz Agropecuario en un viernes dedicado a la cafeticultura con ejemplos exitosos con familias que le ponen alma, vida y corazón a esta actividad. Imagínese usted, el eslogan de la familia que hoy le vamos a presentar dice lo siguiente, cuando se siembra con amor se disfruta en el sabor. Eso ya anuncia bastante, qué gusto saludarte esta tarde Juan Carlos, ¿cómo estás? Isela, ¿qué tal? Buenas tardes, una tarde aún fría de febrero, ¿verdad? Todavía estamos en invierno, aunque queremos ya que llegue la primavera, pero bueno hay que adaptarnos, hay que aprender a vivir y a disfrutar el encanto de cada temporada y precisamente para esas tardes frías, ¿qué tal un buen café? Un buen café de unos invitados excepcionales de la región de Juchique de Ferrer, nos acompañan el día de hoy de esta zona de Plan de las Hallas. Exactamente, que es un lugar precioso, tuvimos la oportunidad de estar por allá recientemente y hoy nos tienen la gentileza de devolvernos la visita, están en el estudio Don Filimón Portilla Barrios y Diana Portilla Blanco. Café Don Fili es el proyecto del cual conoceremos detalles en esta tarde cafetalera, así que póngase cómodo, disfrute de una deliciosa taza de café veracruzano y además disfrute también de otros contenidos que tendremos para ustedes. Por ejemplo, recordar juntos y juntas de esta conmemoración tan importante en el mundo como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Juan Carlos. Sí, muy importante esta fecha que se conmemora precisamente para motivar la aspiración de las niñas en participar en esta actividad científica, que a veces los estereotipos, los roles, los modelos patriarcales o incluso las violencias llegan a truncar y de eso se trata esta fecha el día de hoy, de motivar a las niñas a que también se interesen en la ciencia. Exacto, este 2022 el lema es equidad, diversidad e inclusión, el agua nos une. Así que hoy nos unimos también a toda esta conmemoración. Hemos tenido diferentes actividades en el transcurso de este día, hoy por la mañana una servidora tuvo la oportunidad de participar en una transmisión en vivo a través de Radio Más y me dio muchísimo gusto compartir con colegas, con comunicadoras, con científicas, con divulgadoras también, Juan Carlos, que cumplen la gran misión de ser el enlace o el puente entre el trabajo científico, entre los investigadores y los académicos y académicas, pero el eslabón necesario siempre es divulgar y comunicar, se trata de eso y es parte de las responsabilidades que tenemos también en un medio como este. Así es, bueno los números son bien importantes, la mitad de la población es mujer, sin embargo la población que participa en ciencia solamente uno de cada tres personas son mujeres y eso pues hay que trabajar mucho con las labores, como dices, desde este medio de comunicación para trabajar en ese sentido que haya más participación de las niñas y de las mujeres en la ciencia. Exactamente, hay que fomentar y alentar estas vocaciones científicas en las infancias, en las pequeñas y pues en lo posible también permitirles que desde este conocimiento, desde esta educación y formación contribuyan a la equidad, a la igualdad y a eliminar la violencia que tanto daño le hace al mundo, pero especialmente a un país y a un estado como el nuestro. Así que bueno, de todo esto y más, estaremos conversando esta noche con ustedes, tendremos el estado de tiempo, tendremos redes sociales y la agrocartelera que justo ahora mismo ya la tenemos lista. Adelante. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso taller, infraestructura y equipamiento básico para el manejo de gallinas en traspatio y libre pastoreo, impartido por el médico Abel Rivas Contreras. Se llevará a cabo el 12 y 13 de febrero de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19 en la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la congregación La Sábana. Para mayores informes al 2281 1099 24 o al 2281 95 75 71. Para más información en el Facebook Amigos por la Capacitación. El Rancho Escuela de Formación Dual Cooperativa AgroSol te invita al curso intensivo de huerto familiar que se llevará a cabo el 19 y 20 de febrero. No se necesita experiencia previa. Para mayores informes al 2281 25 52 16. Tiene un costo de recuperación. El Rancho Escuela de Formación Dual Cooperativa AgroSol te invita al curso de panadería tradicional que se llevará a cabo el 19 y 20 de febrero. No se necesita experiencia previa. Para mayores informes al 2281 25 52 16. Tiene un costo de recuperación. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso taller curtido y acabado artesanal de pieles que será impartido por Fernando Gómez Monteverde del 21 al 26 de febrero a las 9 horas en el rancho El Tucán, ubicada en el kilómetro 19 en la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la congregación La Sábana. Para mayores informes al 2281 10 99 24 o al 2281 95 75 71. Para más información en el Facebook Amigos por la Capacitación. Genetiver te invita al curso de inseminación artificial en bovinos que se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero en el rancho El Novillero, ubicado entre la finca Jalapa y San Octavio, en el municipio de Acayucan. Para mayores informes al 2295 29 42 03 o al 294 199 14 99. Lanchanat AC te invita al curso virtual Huerto Urbano Manejo Integrado de Plagas que se llevará a cabo del 28 de febrero al 4 de marzo de 6 de la tarde a 8 de la noche. Para mayores informes en el Facebook Lanchanat AC o en el correo Lanchanat AC arroba gmail.com tiene un costo de recuperación. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En este día se resalta el papel fundamental que desempeñan las mujeres y las niñas en la ciencia y tecnología. Se encuentra dirigida por la UNESCO, por la Organización de las Naciones Unidas, Mujeres, Instituciones y la Sociedad Civil, donde se busca promover el acceso y la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. Veracruz Agropecuario, felicita a todas las niñas y mujeres que se dedican a la ciencia. Felicidades a todas las niñas y a las mujeres que contribuyen al quehacer científico y especialmente felicidades a aquellas mujeres y hombres que estimulan ese tipo de sueños y que los apoyan, que los acercan a la naturaleza, a conocer sus fenómenos, que no inhiben su capacidad de asombro y de sorpresa y de pregunta, de curiosidad. En cada niña y en cada niño hay un científico y una científica en potencia. La verdad es que es importantísimo que respetemos estas herramientas que eventualmente les permitirán enfrentar la vida de una forma más decorosa. Así que bueno, hoy vamos a presentarles viernes de redes sociales y queremos agradecerle, pues son redes sociales prácticamente todas dedicadas al INIFAP. Le agradecemos al ingeniero Francisco Ugalde del INIFAP que nos comparte esas imágenes del Domingo Agro Cultural que aquí le presentamos. La Aridahí desde San Andrés Tuxla nos envía esta foto de productores que siembran por primera vez el híbrido nuevo de Cotáxtla. Flavio nos manda esta postal desde la cañada de Oaxaca en el día de siembra de variedades de frijol. Desde la ciudad de los 40 caballeros, desde Córdoba, nos mandan esta hermosa postal de un árbol con paxtla. David desde Ismatlahuaca nos envía esta postal frijolera del productor Humberto Ramón. Es un cultivo de humedad residual y le agradecemos también que nos comparte esta imagen. Trini desde Ojitlán, en la zona de las presas, muestra la cosecha de frijol negro con mapa en sistema vertical. Saludos a Ojitlán. Y también desde allá, desde Ojitlán, Veracruz, se ha convertido en el sitio de adopción de una tecnología a nivel nacional de acuerdo a lo que nos reportan los amigos del INIFAP. Ramiro nos manda una fotografía desde Úrsulo Galván, Veracruz, con un agave recién sembrado que en unos instantes usted lo podrá ver. Ahí está la foto de Ramiro. Saludos, Úrsulo Galván. Y ese es un agave recién sembrado. No alcanzo a ver el agave, pero veo el terreno que ya está preparado. Gracias. Y desde Carlos Zacarrillo nos envían estas fotos de siembra de 35 variedades de todas las clases. Gracias a los amigos de Carlos Zacarrillo. Y bueno, le aprovechamos el momento para invitar a quien nos sintoniza a través de la gran señal de Radio Televisión de Veracruz que si gusta compartirnos sus imágenes o sus postales, ya sea de su quehacer en el campo, de su vida en la ciudad también. Aquí hay muchas personas, por ejemplo, en esta ciudad desde la que transmitimos, desde Jalapa, que están muy involucrados con la agricultura urbana, con las azoteas verdes. Así que si usted le apetece compartirnos estas imágenes, puede contactar a la producción del programa a Veracruz Agropecuario, arroba TV+, o bien a través de redes sociales. Nuestro Facebook es Veracruz Agropecuario, Twitter, arroba Agropecuario RTV. Tenemos Instagram, Veracruz Agropecuario y el canal de YouTube de TV+, y todas estas plataformas están a su disposición. Nos encantaría conocer algunas de sus actividades. Y continuando con el programa, con nuestro Viernes de Cafeticultura, escucharemos a continuación este testimonio que nos comparte Miriam Lisbeth a propósito de su relación con el café. Hola, mi nombre es Miriam Lisbeth Conde Molina, soy estudiante de agronomía. Nosotros estamos manejando un proyecto que se llama Mejorando el Futuro, el cual estamos basados en uno de nuestros principales, ayudar a los cafeicultores de la zona. Por medio de la lombricomposta, que es una propiedad muy importante, ya que les está otorgando nutrientes a las plantas. Es una alternativa para no contaminar tanto, porque podemos reutilizar todos los desechos de verduras, frutas y demás, para evitar que se vayan en la basura. Somos un grupo, somos aproximadamente nueve chicos, los que estamos aquí con el señor Ezequiel, el cual hasta ahorita es el que nos ha proporcionado su información, lo que él conoce, lo que es la pulpa de café, para nosotros procesarla, darle la humedad necesaria para poder mantener viva la lombriz. Nosotros estamos aquí en la finca San Rafael, una vez a la semana, nosotros estamos viniendo con el señor Ezequiel a ver lo que es el proceso de plantación de planta de café de la variedad Costa Rica, para aprender un poquito más, porque parte de nuestro proyecto es apoyar a los cafeicultores de esta zona, para que no se pierda la esencia del café. Afortunadamente tenemos aquí el beneficio, el señor nos muestra y nos enseña todo el proceso, estamos muy agradecidos porque el señor Ezequiel ha apoyado a nosotros como jóvenes, a seguir las tradiciones de nuestro lugar, no dejarlas perder, ayudar a reforestar también, estamos reforestando algunas zonas cafetaleras, ¿y para qué? Para que sigamos con la cosecha en sombra. Ahí tenemos el caso de una joven en la ciencia, una estudiante de agronomía que dice esas palabras preciosas, que no se pierda la cultura del café, efectivamente la verdad es que el café ha sido un producto muy importante en el territorio veracruzano, existen 10 regiones cafetaleras en cada una de diferentes variedades, y hoy por lo pronto celebramos tener la oportunidad de compartirle un ejemplo exitoso de Plan de las Hallas, del café Don Fili, que es un café puro, de altura y artesanal, elaborado desde el año de 1960 por la familia Portilla, en la localidad de Plan de las Hallas, Veracruz, es este café maravilloso, y hoy tenemos el gran honor de recibir en el estudio al patriarca y a la nieta, quien continuará con esta tradición, no en futuro, mejor dicho, quien ya continúa con esta tradición, porque es una simbiosis de saberes, la que sucede con la familia Portilla, y la verdad que nos encanta que estén hoy con nosotros. Muchísimas gracias a Don Filimón Portilla Barrios, mejor conocido como Don Fili. Don Fili, bienvenido a Veracruz Agropecuario. Muchísimas gracias a ustedes que nos reciben con los brazos abiertos, desde el momento que las conocí en aquella ocasión, pues para mí es un orgullo, porque llegar a estos momentos, a estos lugares, era una cosa imposible, pero por medio de ustedes, que le han abierto las puertas, por decirlo así, a plan de lasallas sobre lo del café, para uno es bueno, porque no nada más para uno, sino para toda la región, porque desafortunadamente, hemos pasado por tiempos muy difíciles, demasiado. Sí, sí, sí. Y si le digo esto, es porque en aquellos años, cuando el abuelo, una ocasión me manda con tres cargas de bestias, a la compra de café, y como había mucho, le digo al señor, si me compro el café, sí te voy a pagar a 50 centavos si quieres, y si no, llévatelo, porque tenía un carácter medio difícil el señor, ¿no? Ajá. Y por eso es que muchas veces hay personas que se desmoralizan, y luego dicen, pues cómo le voy a echar dinero del bueno al malo. Sí. Y es un error del más grande, cuando se tiene la intención de salir adelante, es como el que se venda al mar, ¿no? Si no se va a nadar, ahí tiene que aprender, ¿no? La cosa es salir. Y le digo, hasta ahorita, gracias a Dios, pues hemos pasado por muchos detalles, pero gracias a Dios, y a ustedes que ahorita tratan de difundir este programa, y mis nietas que son la base del futuro, esperemos en Dios que eso sea, ¿no? Este, pues, nosotros hemos vivido de esto. ¿Desde hace cuánto? ¿Mandé? ¿Desde hace cuánto? ¿Cuánto, cómo comenzó esta historia? Pues mire, yo le digo desde que, yo me creí con los abuelos, y ahí desde, no me estudié tercer año, y ya cuando yo serví para el campo, al campo, y ahí aprendimos todo lo que es del campo, y el café sobre todo, porque ahí lo cultivamos, a los años trabajé con un ingeniero, cuando le dimé café. ¿Él es el abuelo? Exactamente. ¿Cómo se llamaba? Abraham Portilla Subayos. Ah, qué bonito, don Abraham Portilla, debe estar en el cielo, súper orgulloso, de ver que su nieto, Philly, continúa con la tradición, y que además de eso, educó muy bien a la familia, y tiene a grandes aliadas, que son sus nietas encantadoras, qué gusto que estés hoy con nosotros, Diana Portilla Blanco, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy contenta y emocionada. ¿Cómo te sientes de escuchar a tu abuelo? Ay, no. ¿Cómo te sientes de este momento? Me siento muy orgullosa. Claro que sí, la verdad es que la emoción, hasta yo la comparto, para serles sincera, hasta yo me siento emocionada, y tantito nerviosa, bueno, así vivo yo, pero a don Philly y a su nieta, los conocimos en campo, hace unos, bastante tiempo, como varios meses, y recientemente también, fuimos a Plan de las Hallas, nos tocó estar juntos, en la cosecha, tenemos unas fotos muy bonitas, de hecho, que las vamos a compartir en redes sociales, y esto fue una visita reciente, que tuvimos en una expo café, que realizaron allá en Plan de las Hallas, y la verdad es que, desde que los conocimos, nos encantó, ver ese cariño que se tienen, esa manera de apoyarse, y ese amor, sinceramente, este eslogan que tienen ustedes, que dice, cuando se siembra con amor, se disfruta en el sabor, no es un discurso, no son palabras al aire, son sentimientos, que ustedes de verdad tienen, don Philly, el amor por la tierra, pues le digo, nosotros lo único que aprendimos fue eso, y le digo, dentro de mi vida, aprendí muchas cosas, benditos a Dios, el ser humano, tiene que buscar la forma de sobrevivir, y de sobresalir, yo fui mecánico, fui albañil de todo un poco, hacer piloncillo, muchas cosas, muchas cosas, y ya al último, llegó el momento de llegar a trabajar, en autos económicos del GOF, en Martínez de la Torre, por tres años, y dije, me regreso a mi tierra, donde mi abuela había dejado sus terrenos, y a trabajar, y benditos a Dios, lo levantamos, trabajando, nos hicimos de otros pedacitos de tierra, y seguimos trabajando, no le voy a decir que tenemos grandes extensiones, no, tenemos en pequeño, pero si lo hacemos con mucho amor, y con mucho orgullo, porque no es tan fácil, y más ahorita, como está la juventud, ahorita el problema, buscan un trabajador, y ya le ponen tanto pretexto al trabajo, sí, sí, ahora el problema es generacional, justamente, los chavos, que les ha tocado ver, el gran esfuerzo que han tenido que realizar los padres, y los abuelos, porque tiene usted mucha razón, como el buen sabio que es usted, don Fili, es un escenario complicado, el que han vivido los cafeticultores, por ejemplo, si hablamos del precio, de la comercialización, ustedes están haciendo lo que les toca, lo que les toca, están produciendo un café de calidad, cuidando su tierra, cuidando la biodiversidad, generando arraigo, y promoviendo economías, en estas pequeñas regiones, en este caso de Veracruz, pero la comercialización, es uno de los eslabones más complejos, y en ese sentido, Diana, tú y tu hermana, han apoyado a tu abuelo, háblanos un poquito de esta experiencia, cómo han ido, dándole valor agregado a café don Fili. Pues, como tal, café don Fili, nació hace tres años, yo le decía a mi abuelo, hay que ponerle una marca, y formalizar el trabajo, y él me decía que sí, me decía, ah, sí, después vemos, y hasta que un día dije, ¿sabes qué? Ya tienes una página en Facebook, en Instagram, y este es tu logotipo, y ahora lo vamos a vender así, es que vamos a gastar más en el empaquetado, que no importa, es nuestra presentación, y tenemos que darle la formalidad que es, dije, el trabajo ya está hecho, y se ha hecho por muchos años, mi tatarabuelo empezó, por año 1950, entonces, ya se sabía hacer, tenemos hasta las máquinas de mi tatarabuelo, solamente que ahora, las modernizamos, mi papá la modernizó con un motor, para que sea más rápido el trabajo, y aún así realizamos un proceso artesanal, es una prima lavada, así se le llama, despulpamos, lavamos, fermentamos, lavamos, secamos, y nosotros mismos lo procesamos, hace dos años, empezamos a procesar nuestro café nosotros, y a dar servicio a las personas que lo requieran, ya tenemos servicio de tostado, molido y empaquetado, en plan de las hallas. Qué maravilla, todo esto en tres años, guau, oiga, pues algo hicieron ustedes muy bien, con estas chamacas, don Fili, las han educado bien. Dicen que lo que bien se aprende, bien se puede distribuir a otras personas, sí, 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 y lo bueno que ellas también se dejan, ajá, verdad, porque lo que les digo, a veces los jóvenes actualmente no son tan fáciles, sí, hay de todo, pero qué bueno que ellas están aprendiendo eso, sí, y yo siempre les he recomendado que hagan los trabajos siempre, bien hechos, claro, la imagen donde se trabaja, que esté perfectamente, porque la imagen es lo que cuenta, y la limpieza en esto, y sobre todo, lo que sea el café neto, vaya, que no lleve mezcla ni nada de eso, no, y bendito sea hasta ahorita, pues ya hemos tenido varios, este lugar donde, de poquito a poquito se ha ido. que maravilla, eso nos encanta, la imagen cuenta, y ustedes vienen hoy muy bien vestidos, muy guapos, la verdad es que lo platicábamos hace un momento antes de entrar al aire, que nos encanta ver como toda esa seriedad que le dan a su empresa, y todo este valor agregado también, que en esta suma de saberes han ido provocando, por ejemplo, en estas redes sociales, que son cuáles, de una vez dinos, cuáles son los sitios en los que la gente... Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Google Maps, como Café Don Philly. Y recuérdanos los servicios que brindan, además del café, ¿qué otras cosas están así? Tenemos servicio de morteado, tostado, molido, y empaquetado. Muy bien, ahí en Plan de las Hallas. Plan de las Hallas, Veracruz. Muy bien, pues seguiremos conociendo de cerquita esta historia de vida, esta historia exitosa de Café Don Philly, de Plan de las Hallas para el mundo. Si usted quiere hacernos algún comentario, si quiere preguntarle algo a Don Philly, o a su nieta encantadora, pues puede marcarnos, estamos en vivo en el 228-842-3500, o contáctenos a través de redes sociales, estamos transmitiendo también en vivo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y nos encantaría, por supuesto, conocer sus opiniones a propósito de esta experiencia, cafetalera. Haremos una pausa, y regresamos con más, en Veracruz Agropecuaria. Ojalá que lleve café en el campo, reinar un alto ser. ¡Ay, qué bonito cantan los zónex! Luis Felipe, de manera especial, gran cantador y bailador. Felicidades a estos chavos, que de verdad hacen un trabajo espléndido, poniendo la música veracruzana muy en alto, y además con una fusión de sonidos, de mezclas, de estilos también, es un jarocho muy renovado, y con Yo Veré de fondo, justamente muy a propósito de nuestra siguiente sección, efectivamente, es tiempo del tiempo. Saludamos con gusto en la línea telefónica, licenciado Emanuel Gómez, desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Veracruz. No nos digas, Emanuel, sigue el frío. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, Emanuel, adelante. Estás al aire. Bueno, algo sucedió con el enlace. En un momento vamos a recuperar este enlace hasta el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Veracruz. Mientras tanto, le agradecemos a las personas que nos contactan a través de redes sociales. Gracias a nuestro compañero Jorge Monge, que nos reporta los siguientes mensajes. Por ejemplo, Antonio Velázquez Sánchez, nos saluda desde el municipio de Nezahualcóyotl. Gracias y saludos a esta tierra del gran poeta. Gracias también a Sara Blanco, que dice, eso es todo, Don Fili, le manda muchos aplausos. Todo el éxito, querida Diana Portilla, también. Gracias. Cintia Elitania López Esquive, gran señor Don Fili. Saludos a Diana Portilla. Carmen Hernández, muy bien Don Fili. O sea, Don Fili y Diana traen porra hoy, se están manifestando en redes sociales y nos encanta, porque qué importante es reconocer el talento y el esfuerzo de los demás. La verdad es que una persona que tiene toda una vida de trabajo y de esfuerzo no merece más que nuestro respeto, nuestro reconocimiento. Y Don Fili y Diana dicen que están agradecidos de que hoy compartamos esta historia en Veracruz Agropecuario. Lo único que estamos haciendo es cumplir con una obligación como un medio público que somos y además mostrar, ser ventana para el talento y el esfuerzo de los agricultores veracruzanos, en este caso de manera especial con su producción del café Don Fili. Javier Cruz nos saluda desde Córdoba. Gracias, Javier. Saludos a esta hermosa ciudad en donde también se produce muy buen café. Bender Hernández nos saluda desde Tuxpan, la ciudad de los bellos atardeceres. Gracias y saludos, Bender. Lucitia Hernández, ¿a qué altura se encuentran las fincas? En un momento, Juan Carlos Olivo continúa esta charla con nuestros invitados y ahí les va a preguntar eso. Asela Galvez Villa nos saluda desde Coatepec, Veracruz. Vaya otro pueblo mágico y eminentemente cafetalero. Gracias, Asela, por escribirnos. José Guevara Martínez, por favor, dele a nuestros saludos de parte de todos los jóvenes de Rojo Gómez y un fuerte abrazo para los invitados. José Guevara, te están escuchando aquí Don Fili y su nieta y reciben tu abrazo. Elisa Arellano, gran orgullo es papá Fili. Ay, le manda muchos besos y corazones. Y Alma Delia Portilla, saludos a mi papá desde Colipa. Gracias, Alma Delia Portilla, por escribirnos. Y, pues, por supuesto que le mandamos un saludo a tu papá, allá en este municipio de la zona montañosa Colipa, Veracruz. Y continuando con los temas cafetaleros, amigos, tenemos para ustedes a continuación, sí, vamos con la cápsula. Esta cápsula que la producción del programa documentó en el vivero café Ezequiel, vivero de, en el vivero de Ezequiel Ramírez. Con eso vamos a ir en unos instantes. Antes, retomamos nuestro enlace con los amigos del Centro Meteorológico de Veracruz. Y ya está listo, Emanuel Gómez. Emanuel Gómez. Adelante, Emanuel. Claro que sí. Y cela, muy buena noche. Un gusto saludarte aquí a todo el auditorio. Y, pues, miren, en el transcurso de esta jornada la nubosidad fue cediendo. Se presentaron algunos periodos de sol y esto ayudó a tener una mayor recuperación de temperaturas máximas en comparación con lo registrado durante el día de ayer. Hoy los valores máximos, Tuxpan, 26.2 grados Celsius. En el puerto de Veracruz, de 26.8. Coatzacoalcos, de 27. Y, mientras tanto, regiones de montaña, en Jalapa, 18.6. Y la zona teorizaba con 20.5 grados Celsius. Durante esta noche y hacia la madrugada esperamos condiciones para algún anillo o llovizno de manera dispersa, tanto en regiones de montaña como también para las zonas de llanura y costa. Para el día de mañana, sábado, esperamos contrastes en las condiciones de tiempo. Esperamos que sea un día en el cual estén presentes algunos periodos de sol y esto en el transcurso de la mañana hacia el mediodía estarán ayudando a tener una mayor recuperación de temperaturas máximas. Y, pues, a continuación les presento el pronóstico de temperaturas, tanto mínimas y máximas, para el día de mañana. En la zona norte del estado, con valores mínimos alrededor de los 14 a 16 grados Celsius. Para la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, de 18 a 19. Y las temperaturas máximas en la zona norte del estado estarían oscilando entre los 25 a 27 grados Celsius. La zona conurbada Veracruz, Boca del Río, entre los 28 a 29. Para la región montañosa central, se la mayorizaba mínimas de 10 a 12 grados Celsius, máximas de 20 a 22. Y en la zona sur del estado, con temperaturas mínimas que podrían oscilar entre los 15 a 19 grados Celsius. Y máximas entre los 25 a 30 grados Celsius. Las temperaturas que estarían rondando alrededor de los 30 grados Celsius, Tierra Blanca, Cosa Maloapan, también en San Juan Evangelista, Jesús Carranza. En esas zonas podríamos tener temperaturas del orden de los 30 grados Celsius. Sin embargo, a partir de la tarde, noche y de mañana, esperamos que aumente la novosidad. También las condiciones para algunas lluvias, chubascos o actividad de tormenta. Esto porque tendremos el desplazamiento de un... Ok, tuvimos un problema en el enlace, pero le agradecemos muchísimo a Emanuel Gómez, esta información que nos brinda. Y por supuesto, en redes sociales y más adelante, por cierto, esta noche en el noticiero nocturno con Rosana Luna Cerdán, usted podrá escuchar este reporte completo de la actualización meteorológica. Por lo pronto, gracias Emanuel Gómez por este enlace y continuamos con la información. Ya le decíamos, tenemos una historia del vivero, también cafetalero, de nuestro querido Ezequiel Ramírez. Adelante. Bueno, miren, como verán, estamos en un vivero de plantas de café Costa Rica, donde desarrollamos para precisamente para nuestras fincas, precisamente para vender también los almárcigos. Comenzamos con el almárcigo, donde se siembra la semillita, previamente seleccionada desde la mata que lo produce. Ya en este y de ahí escogemos la cereza, la más frondosa, la más roja de la mitad de la planta y de ahí la despulpamos a mano en una máquina que no dañe el embrión para que pase al proceso de una fermentación y después al lavado para quitar el musílago. Una vez que quitamos el musílago y ya está limpio de las mieles, lo secamos, pero en sombra. Ya no es ni en secadora ni en asoleadero. Debe secarse en sombra. Ya una vez que está seco, como en 15, 20 días, está totalmente seco, entonces ya hay dos formas de poder almacenar previa de desinfectación o directamente al almárcigo, que lo hacemos en una cama de arena como germinador. Ahí va a estar 90 días aproximadamente para empezar a germinar y para hacer sacar las primeras semillitas, que son las que salen como, le llamamos soldaditos. Se ve muy bonito porque cuando emergen todas las semillas, se ve como un ejército. Posteriormente de eso, salen las primeras hojitas, estas que le llamamos mariposas, estas, o pesetilla. Después de otro tiempo más, se obtienen las dos primeras hojas de la plantita, que le llamamos de conejo. Y así, posteriormente, siguen saliendo las demás hojitas. Esto previo, una selección de raíz, totalmente para ver la capacidad de la planta, la capacidad de crecimiento que va a tener la planta, que es una planta fuerte, idónea para que se pueda trasplantar a los tubos, como estos, llenos de tierra, que son a base de tres tipos de elementos, que es tierra negra, arenoso y el hombre composta, o en este caso estoy utilizando abono de caballo, en el cual se ve bastante el resultado, se ve muy bien. Y se quitan estas plantitas, también, que como verán, tienen tres o cuatro raíces pivotantes. Estas no se deben de sembrar, porque finalmente no van a desarrollar como debe de ser. Entonces, una vez que ya se desecha esa y se siemen todas estas, posteriormente de que se siembran, pues se mantiene, se tiene cuidado de que no les falte humedad. Si no llueve, pues se le tiene que aplicar un riego. Y como en todas las plantas, como en todos los vegetales, pues va habiendo plagas, ¿verdad? Como es en el caso de lo que le llamo la gallina ciega, se le tiene que dar un tratamiento para gallina ciega. Y en el caso de algunas, como esta plantita, que tiene un problemita, es este secamiento, se le tiene que dar otro proceso también de aplicación de algún fungicida, para poder eliminar esto y que no contaminen las demás plantitas del plantelito este. Al cabo de un año, desde que se siembra, ahí en julio, junio, julio, ya tendríamos plantas para pasar a las fincas, ya a las cafetales, para poderlas trasplantar. Ahí le llamamos trasplante. Esta siembra, lo que hacemos después al año es trasplante. Se llama trasplante porque se va a la finca y ahí ya se queda definitivamente la planta en el área de producción. Por eso le llamamos trasplante. Continuamos con Don Fili y Diana, cinco generaciones de la familia Portilla, de Plan de las Hayas, del municipio de Juchique, de Ferrer. Una combinación maravillosa de experiencia, tradición, innovación y entusiasmo. Diana, han logrado, Don Fili, integrar, interesar a los jóvenes en la producción, algo que generalmente no sucede en el campo mexicano, donde los jóvenes deciden emigrar porque tienen otros intereses, porque no logran ese arraigo. Y aquí usted logró involucrar a sus descendientes, a sus nietas. Cuéntenos, ¿cómo le hizo? Pues le digo que muchas veces lo que uno vive de niño, van aprendiendo la niñez a sobrevivir, a crecer. Y a veces cuando a los hijos se les da todo, no sufren, no nada de eso. Pues ¿para qué van a trabajar? ¿para qué se van a preocupar si tienen todo? Pero si no, les he enseñado desde chicos. Yo siempre les decía a mis hijas, estudien. Estudien porque ustedes tienen la facilidad de estudiar. Antes era difícil para uno. Ustedes estudien y aunque estudien. Yo conocí a unas personas, ya que teniendo otros oficios, sus fincas las tenían excelente, bien. Entonces, les decía a mis hijas, ustedes aunque tengan una profesión el día de mañana, pero que sepan hacer lo que es del campo, lo que nosotros hacemos, el café, por ejemplo. No nada más. Me dediqué a sembrar café, no. Sembramos muchas cosas con el abuelo. Papa, maíz, cacahuate, todo eso. Pero últimamente ya sé el café. Y les decía yo eso precisamente. El día de mañana, aunque tengan otro trabajo, pero que sepan cómo se hace. Cuando busquen a una persona que les ayude, sabes que lo va a hacer así, te voy a pagar tanto. Las medidas, las distancias. Todo eso, las variedades, todo se cuenta mucho. El conocimiento del campo y luego que se transmite a las generaciones. Y luego, Diana, un excelente manejo de redes, diseño, fotografía, contenido en las redes. Eso se nota que es de esta nueva generación que le imprime esta innovación al negocio de la familia. A ver, cuéntanos, ¿cómo lo obtuviste? ¿Cómo inició? Pues yo estuve un año en Jóvenes Construyendo el Futuro. Estuve con la maestra Rosario Ruiz, que es de Plan de las Hallas. Y ella me enseñó mucho sobre lo que es la cultura del café. Entonces, me impulsó mucho para yo seguir esto. Y a partir de ahí, yo le compartí a mi abuelo todo lo que yo veía en las plantas, en la finca, porque íbamos a las fincas. No solamente era estar ahí en la empresa despachando, sino era también trabajo en campo. Era el ir y abonar, sembrar las plantas. Entonces, para mí ese era un aprendizaje significativo, porque ya lo hacíamos directamente en campo. Y todo lo que yo veía y aprendía, le platicaba a mi abuelo, para mejorar las buenas prácticas que ya teníamos. Sí, estaba escuchando, ahora que veíamos la cápsula, que estabas comentando de las prácticas que también tienen ustedes de esterilizar la tierra. Así que te has involucrado también en la producción. Inclusive, hemos tenido asesorías de algunas empresas, de algunos ingenieros, y hemos realizado algunas mejoras para producir un café de mayor calidad. Mayor calidad. Oye, y además, han puesto en alto la región de Juchique, el café Don Fili, que ya trasciende fronteras. Cuéntenos, ¿han tenido ahí visitas? ¿Qué han hecho? Bueno, a nivel regional, estamos tratando de darle difusión a nuestro café, y estamos haciendo también un empoderamiento de los cafeticultores. Que ellos vean que su café tiene un gran valor y también su trabajo, porque antes pasaba que llegaban compradores y acaparaban todo el producto en cereza, y no lo pergaminaban, lo cual genera que lo vendan a un costo menor. Ya el pergaminado que están viendo en pantalla, ese ya tiene un mayor costo. Entonces, es más trabajo, pero obtiene un mayor beneficio el cafeticultor, y eso es lo que estamos logrando, que el cafeticultor, aunque trabaje un poco más, esfuerza un poco más, pero tenga un mayor beneficio y darle difusión a lo que es la región de Plan de las Hayas. Dejar de ser solo el productor agrícola para incorporar el valor agregado al producto, con procesar lo que dices, los servicios que brindan. Y bueno, volvemos a la pregunta que nos hacían en redes. ¿Qué altura tienen las fincas donde cultivan el café Don Fili? Propiamente, dentro de la historia de Plan de las Hayas, el pueblo está situado a 1,100 metros sobre el nivel del mar. Ya las fincas, podríamos decirlo, nosotros tenemos los terrenos, serán unos 30 metros más, hablamos de 1,130 metros sobre el nivel del mar. Por eso que se dice que el café es de altura, la altura se mide precisamente por eso, por el nivel del mar. Con referencia al nivel del mar. Bueno, ¿y qué planes hay a futuro con el café Don Fili? Pues la finalidad es seguir este, ahí sí, se empezó a abrir el camino y tratar de seguirlo ampliando un poquito más. Claro que pasa que hay que trabajar un poquito, hay que trabajar un poquito más, pero gracias aquí a mis nietas que se han interesado y ojalá. Y algunos jóvenes también, jóvenes, pues nada es fácil en la vida, pero primero que nada hay que intentarlo, ¿verdad? Y tener la iniciativa de que el campo es bonito. ¿Van a iniciar con exportación, microlotes, algo? Por el momento estamos mejorando las prácticas para, pues, en algún futuro vender café de especialidad. Muy bien. Muy bien. Y en cuanto a los consumidores, ¿cómo han visto la respuesta? ¿El producto agrada? ¿Tiene buena entrada? ¿Se los piden por redes? Mucho ahorita nos ha ayudado a redes sociales a raíz del confinamiento, la pandemia, pues mucho mercado se hizo por redes sociales. Algunos ya nos conocían porque de hecho conocen a Don Fili en algunos otros estados y hasta allá a veces mandamos café o nos piden. Antes solamente se vendía como a granel, pero ahora ya tiene una presentación más formal. Entonces ya muchos lo distinguen por eso. Ya es muy reconocido Don Fili. Y les voy a decir algo. Hace poco nuestro muy querido amigo también de todos los que estamos aquí, estoy segura, Jorge Feibre, un gran comunicador veracruzano, me mandó un mensaje contándome que los había conocido a ustedes, que conocía a Don Fili y que se quedó encantado con su historia. Y qué bueno que sea usted reconocido en otros lugares, porque por supuesto lo amerita y lo merece. Tenemos muchos mensajes más en redes sociales. Quisiera compartirles también, por ejemplo, este que estoy segura le va a gustar. Adis Hernández, saludos a Don Fili de parte de Carmelita, su esposa. Gracias. Está pendiente la compañera. Elisa Arellano comenta lo siguiente. Toda la familia nos sentimos sumamente orgullosos de Papá Fili. Es un gran ser humano, es un gran productor. Y sí, los sueños se hacen realidad. Le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Sí. Y por acá Araceli Hernández Arellano dice lo siguiente. Muchas felicidades también a quienes están detrás. A su esposa, Doña Carmen Hernández, a su hijo Raúl Portilla y a sus hijas por continuar con el negocio familiar. Felicidades a todos los que hacen posible café, Don Fili. Un excelente café. Sí, seguro se refleja todo el trabajo de la familia en este maravilloso producto. Pues lo que dice la frase, ¿no? Lo que con amor se siembra, ¿verdad? Se disfruta. Con sabor se disfruta. Oh, qué bonito. Pues la verdad es que es muy emotivo, es conmovedor escucharlos. Y pues reiterar que para que ese tipo de proyectos prosperen, necesitamos, ustedes están haciendo lo que les toca, están produciendo un café de calidad, ustedes están, las nietas están apoyando en todo el proceso y de manera especial, como bien decías, Juan Carlos, en la comercialización o en la presentación para redes sociales. El otro eslabón, la gran asignatura pendiente es, digamos, el consumo. Y en eso todos tenemos la posibilidad de entrarle. Así que recuérdanos, por favor, Diana, los datos de contacto, las redes sociales, para que la mayor cantidad de gente posible se acerque, conozca y disfrute de Café Don Fili. Estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Café Don Fili. Y también tenemos disponible en algunos puntos de la ciudad de Jalapa, Martínez de la Torre, Mizantla, Colipa y me parece que Teciutlán o Tehuacán. Muy bien. También tenemos un número telefónico de contacto que es 2282-86-6420. Don Fili, una reflexión con la que le gustaría cerrar esta charla, un comentario final, una reflexión que nos pueda compartir. ¿Algún mensaje tal vez para los productores, para la nueva generación tal vez? Pues mire, primero que nada, gracias a ustedes, gracias a RTV que nos invitó. Y por medio de esto, ojalá y en realidad todas las personas, porque hay mucho campo abandonado en realidad, ojalá y se pongan las pilas, ¿verdad? Hay que empezar, no se necesita hacer mucho, se empieza con poquito, pero lo que bien se empieza, tiene buena terminación, ¿no? Pero para eso hay que ser un poquito constante, ¿verdad? Porque ahorita en la vida nada es fácil, pero sí se puede, cuando se quiere se puede. Ojalá de ver así, pues la realidad que las personas traten de volver a inspirarse por la tierra, porque de ahí vivimos, de ahí comemos, de ahí tenemos todo. Sí, 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 la tierra salada. Más que nada, gracias, vuelvo a repetir, a RTV y a ustedes, a todo el personal que se encuentre aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, parte del trabajo de la televisión pública de difundir el trabajo y los productos veracruzanos. Bueno, pues gracias a ustedes, de veras. A ustedes, ¿y cuáles consideras, Yana, que son los principales retos que les toca enfrentar? Pues en este nuevo momento, ya mencionabas a la pandemia también, que es como que el gran reto colectivo que enfrentamos en el planeta, pero ¿sobre qué otros temas ustedes piensan, pues, reforzar? Bueno, ahorita estamos reforzando mucho en lo que es el conocimiento, porque yo no soy ingeniero. ¿Qué eres? ¿Qué estudiaste? Estudié una licenciatura en educación. Muy bien. Pero, pues, no nos necesita un título como para saber hacer algo. Yo lo que le decía a mi abuelo, no necesitas ser ingeniero para decir, ay, yo soy ingeniero y sé mucho. A veces sabe más el productor que está en campo que un ingeniero que no tiene la práctica. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es que, por medio que damos difusión al café de toda la región, no solamente Don Fili, sino toda la región, porque eso genera competencia y es un beneficio para todo el pueblo. Estamos llegando asesoría, nos está llegando asesoría de diversas empresas, de diversos ingenieros, y pues estamos mejorando nuestro proceso. Ah, qué bueno. Celebramos ese ímpeto y esas ganas de seguirse capacitando. El profesor Filiberto Sandoval de San Rafael felicita el programa y quiere información acerca del café. Le vamos a dar sus datos a nuestros invitados para que se pongan en contacto, porque ya nos vamos. Gracias, Don Fili. Gracias, Diana. Gracias a todos. Gracias a todo este hermoso equipo de trabajo que hace posible este programa y a usted en casa por habernos acompañado. Que tenga un lindo fin de semana. Gracias, Don Fili.